¿Qué es el partido de mixtos contra Irán? Yo vine con unas expectativas un poco más altas, pero igual siento que dispare muy bien, igual los puntajes estuvieron demasiado altos, nadie se esperaba algo así tan brutal, perdón la palabra, y pues contento con mi sexto lugar. Bueno, para mañana viene la competencia ya de mixtos, las semifinales y las finales, y pues aspiramos lo mejor para Colombia.